Bueno, ¿qué pudo haber pasado por la mente de la modelo Chiara Gibelli para que intentara suicidarse? Llevando una vida, un bebé de seis meses en el vientre, con la ayuda de un video exclusivo en una sesión fotográfica que la muestra en todo su esplendor. María F. Camino nos cuenta la historia de esta bellísima italiana que luego de escaparse del hospital de emergencias Casimiro Ulloa está como desaparecida. La espampanante italiana Chiara Gibelli llegó al Perú hace más de dos décadas y apropó Samodelo, que meneaba las caderas con el flow del malcriado reggaetón. Ese ritmo que conquistó a la gentita más picante. Y me lo vi, ¿qué vas a hacer? Derrochando sensualidad con cada baile, elevando la temperatura de sus curvas, siempre llamando la atención con sus sexys movimientos. Allí estaba ella, siempre al lado de su inseparable amigo, la ucraniana Natalia Casianova, las chicas dinamita y las noches reggaetoneras y meñas. Es un nuevo estilo de bailar sin taba. Lo que pasa es que me hundo, el piso es malazo. Un saludito en ucraniano. Chao. Chao. ¿Te parece la música? Excelente, su americana tenía que ser. Fanática de Don Omar. Fanática y me encanta ese negrito. Papá, darle vuelta. En este video exclusivo del 2006, la gatita Guibén, como la llamaban sus amigos, tan solo tenía 20 años. La reina del dembow se convertía en el centro de los festivales del flow, brillando con esa belleza de infarto. Es una mujer demasiado guapa, ojo celeste, su metro ochenta y dos, taco a aguja dieciocho, o sea, demasiado imponente. Es muy atropelladora con su imagen, es voluptuosa, generosamente huella. Fue allí que el cazatalentos Nassim Mubare la descubrió entre la multitud reggaetonera. El exquisito lente, el fotógrafo de las modelos más bellas, había quedado prendado con la personalidad arrolladora y la bien despachada, Chiara Guibén Libresi. Muy extrovertida, demasiado extrovertida. Y además te hablaban italiano y italiana en español, ¿no? Era muy sexy, demasiado sexy. No tenía pelos en la lengua esta chica. Cuando quería algo lo hacía, ¿no? O sea, de verdad que ella siempre triunfó en lo que hacía acá en fotos. Y además muchos la recorrieran para fotos de comerciales de publicidad. O sea, era bien rankeada. El gurú de la fotografía del cemento y el ladrillo, mortalizó las pulposas curvas de la modelo italiana. Llébrate, llébrate. Llébrate, llébrate. Llébrate, como me sentiste de nada. Pero la... Ya te fuiste muy allá, ahí, ahí. Ese es tu ángulo, ¿verdad? Es un día de una sesión de fotos que hicimos con ella. Tienes unos rollitos acá. Toma ahí. ¿Ya? Levantas un poquito más. Un poquito más. O sea, levantas un poquito más. Ajá. Se le pate y corta. En esta inédita sesión de fotos, el profesionalismo y los ojos azules de la gata Ghibeli conquistaron la cámara profesional de Nassim Mubarak. No puede estar con tus brazos en el petal. Ahí. Abre, abre, abre una pierna. Abre tu pieza. Más. Esa. Mi brazo es la picarola. Esa. Esa. Está bien. Entonces, que ahora tiene que estar hacia su derecha, un pequeño... Ahí. Ahí. No puedo sacar un chico de la cámara. No, estoy bien. Un calendario para una empresa de aceros que hicimos en Callao, para una empresa de aceros. Tiro hacia a mí. Volteate. Agacha. Eso. Bien, pero... Quiebradita hacia a mí. Volteate. Eso. Bien. Es una chica muy espontánea, muy audaz y muy inteligente. Sobre todo, muy sexy. Y muy sensual. Demasiado sensual, diría yo. La sensualidad de Kiara hechizaba los lentes y flashes. Ese escultural cuerpo por donde corría sangre italiana, se convirtió en el engreído de las portadas más fashion, chicas de infarto. Esa. Y ya estaba arranqueada de 1.500 dólares en Italia, por sesión de fotos. Ya acá no había mucha gente que le pagara ese dinero. Esta semana la belleza italiana vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. A los 25 años y con 6 meses de embarazo, se lanzó desde un acantilado en el malecón de Miraflores. Y ella se sienta, ¿no? Se sienta en el acantilado ya, en la parte que es peligrosa, ¿no? Y yo que atino a sentarme al costado de ella y empiezo a conversarle, ¿no? A conversarle y al principio estaba ella reacia. Me interesaba su vida, su vida y el estado de gestación avanzado que tenía allá. Era prácticamente dos vidas. Fabián Polo Vargas es uno de los valientes serenos que le salvó la vida a Chiara Guibel y Brescia, en uno de los rescates más sorprendentes registrados por una cámara de televisión. Fabián Polo Vargas es el hombre del serenazgo. De Miraflores, que calmó sus penas, con música para el alma. Hay un tema que dice, este, de Gali Galeano, que es, este... Ella comenzaba a cantar, imagínate que yo no soy yo, y se trababa, ¿no? Entonces, como yo más o menos que la letra la sabía, ella le decía, ya, ay, yo sé esa canción, ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Imagínate que yo no soy yo, que ella canta, a ver, Luis Miguel o Juan Iguerra, ya, eran las cinco de la mañana, ella desanimada de nuevo. Una vida frenética que avanzaba a ritmo de reggaetón. Chiara, siempre acompañada de la rubia debilidad, Natalia, su inseparable amiga, de fiesta limeña. Yo no veo que yo te iré a defender, mírame en mi fuego, a ver si tú me reflejo, descumpió, púntame cara, como si viera cosa rara, como si me amigretara. ¿Cuánta cerveza te has tomado antes de venir? No, no cuantas, no más, no más, no más, no más, no más, no más, sí, estoy tranquila. La bella ucraniana que tres años atrás fue acusada de asaltar a un taxista en El Callao. ¿Qué hacía eso? ¡Sé que te la... ¡Sé que te la... ¿Qué hacía? ¡Sé que te la... ¡Sé que te la... Ahora, Natalia Casianova, la sensual joven de 25 años, alejada de los escándalos, siente el dolor de su hermana Adela. Mi mejor amiga es italiana, la extraño mucho. Está embarazada de cinco meses, va a llamar a su hija, como mi hijo. Kiara Guibel y Brescia, la diosa de ojos azules, ha decidido alejarse de las cámaras. Quizás lejos del mundo del reguetón, los flashes y la fama, pueda encontrar la paz que necesita para salir adelante y traer al mundo a la vida que lleva en su vientre. Caray, donde quiera que esté, ojalá que esté bien por ella y por su criatura. Y hace instantes, aparentemente, la Costa Verde ha vuelto a ser escenario de un suicidio. Carolina Dabdub está en el lugar y nos informa adelante. ¿Qué tal, Melissa? Buenos días. Así es una lamentable noticia. Estoy aquí en la Costa Verde, en Magdalena, y la policía esta mañana ha encontrado el cuerpo de una persona fallecida en su propio vehículo. Según el registro vehicular, se trataría de Julio Miyashiro Miyashiro, quien habría sido regidor de la Municipalidad de Jesús María. Como estamos viendo, en el interior del vehículo, en el asiento del copiloto, se ha encontrado el arma, un revólver calibre 22 y además una botella de ron. Según testigos, el señor habría llegado en su propio vehículo entre las cinco y las seis de la mañana. Aquí ya llegó el personal de criminalística y la policía. Estamos a la espera del fiscal. Como mencionaste, se trataría de un posible suicidio. Estamos esperando que las investigaciones lo determinen así. Regresamos entonces en cualquier momento con más información. Adelante, Melissa.